Shumak-Suno Valkyrie regresará este mismo mes El remake de Naruto sigue adelante Y Mech-Suno Yaiba criticado y nueva polémica Boku no Hero Academia se alargará por más tiempo One Piece en peligro, Sakamoto Days y mucho mucho más Sin más, comencemos Este pasado fin de semana tuvimos el lanzamiento del capítulo 424 de Boku no Hero Academia Con este se puso punto y final a la última batalla del manga Pero ya se ha confirmado que no será el fin de la historia Creo que esa intro suena un poco confusa Pero en resumen, el manga seguirá adelante después de la batalla final Esto fue confirmado oficialmente por su mismo autor Quien mencionó que usualmente las conclusiones de una historia deben ser breves y precisas Eso es lo que se suele ver en la industria y no tiene nada de malo Pero él no quiere lo mismo para su obra Sino que planea regalarnos un epílogo bastante largo Y seguir dibujando un poco más Para terminar de atar todos los hilos que ha venido construyendo hasta ahora Igualmente, cierra su mensaje con una expresión bastante particular Volveremos al título Refiriéndose a que la idea también es retomar esa temática principal Que a todos nos llamó la atención en un principio Una academia de héroes Mientras lidian con las consecuencias de una guerra Que casi representó el fin del mundo Como siempre, me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto Mientras les cuento que la segunda temporada de Tower of God Será mucho más larga que la primera Esto lo sabemos porque hace días se confirmó Que esta secuela estará constituida por dos partes distintas Y aunque todavía no conocemos el número en específico Lo más seguro es que esto represente un total de 24 a 25 episodios Divididos en dos grupos de 12 Como les dije al principio, se trata de una muy buena noticia Dado que la primera contó con tan solo 13 capítulos Por lo que nos dará la oportunidad a los fanáticos De explorar mucho más de su enigmático mundo Y de lo que la historia tiene para ofrecer ¡Qué genial! ¡Qué genial! En cuanto a su estreno, les cuento que quedará para algún punto del mes de julio Como parte de la temporada de verano Periodo que compartirá con otra secuela bastante esperada La segunda temporada de Nier Automata Dicha información fue revelada esta misma semana Junto con el tráiler que estarán viendo en pantalla Donde podemos escuchar algunos fragmentos del tema de apertura Aparte de la confirmación de que A1 Pictures Seguirá siendo el estudio a cargo del proyecto Hablando de secuelas Todo apunta a que Undead Unlocked Tendrá su propia segunda temporada Esto fue revelado por dos de los insiders más reconocidos dentro de la industria Los cuales adelantaron que el proyecto no solo ya es una realidad Sino que se encuentra en pleno proceso de desarrollo Lo que llama la atención es el tema de su estudio Pues los encargados son David Production Quienes, según otra filtración que comenté hace algunas semanas También se encuentran trabajando en la séptima parte de Jojos Y la tercera de Fire Force Por lo que hay que considerar que puede que Undead Unlocked No sea al 100% la prioridad Y tome un poco más de tiempo antes de que lo volvamos a ver en pantalla Aún así, ya sabemos que estas filtraciones siempre son confiables Por lo que de que se viene, se viene Justo como la siguiente, pues el anime de Dandadam Podría tener una segunda temporada Cabe destacar que la serie ni siquiera se ha estrenado Y no lo hará hasta el mes de octubre Pero un reconocido Licker ya salió de su cueva Asegurando que el proyecto está pensado para seguir adelante con una secuela En el título mencioné que se trata de una segunda temporada Pero la información es un pelo ambigua Por lo que la posibilidad se extiende A que en realidad se trate de una segunda parte De todas formas, ya saben que los mantendré actualizados al respecto Y mientras tanto, seguimos con otro anime que también se viene con todo Blue Lock, cuya segunda temporada acaba de recibir un nuevo trailer oficial En esta oportunidad, presentando a dos de los personajes que se sumarán al cast principal Yohyori y Nanase Nijiro Aparte de volver a confirmar su llegada para algún punto del próximo mes de octubre Ya para cerrar con el tema de las continuaciones Nos vamos con una de las más esperadas por mí Y es que Mashley tendrá una tercera temporada Por supuesto, apenas se encuentra en fase de producción Por lo que no tenemos mucha información relevante Excepto que el anuncio llegó de la mano del pequeño tease trailer Que estarán viendo en pantalla Lo único que sí les puedo decir, pero se trata de puras profetizaciones mías Es que seguramente no tendremos que esperar mucho antes de su estreno Pues no sé si lo recuerdan Pero la segunda temporada llegó poco meses después de la primera Y lo mismo podría suceder en este caso Ahora sí, abro un mini paréntesis para agradecer a Ezequiel9407 Y Rosela Mobius8648 Por haber enviado sus super gracias y apoyar tanto al canal Los amo Eso digo Los amo Continuando con el video Parece que las cosas se han vuelto a poner un poco complicadas para One Piece Por ahora no es nada grave Pero la semana pasada muchos de los fanáticos Entraron en alerta cuando Tras la publicación del capítulo 1116 del manga Se dieron cuenta de que este contó con la absurda cantidad de tan solo 13 páginas Un número demasiado bajo para el ritmo al que Oda nos ha mantenido acostumbrados Y que como ya se ha visto varias veces en el pasado Podría ser señal de que no está atravesando por el mejor momento de salud Si eso no fuera suficiente El capítulo termina con un aviso de que el 1117 sufrirá un pequeño retraso de una semana Lo que refuerza la teoría de que Oda quizás necesite un descanso El detalle es que estas pausas y retrasos se han vuelto bastante frecuentes en lo que va de año Lo que también podría significar simplemente un cambio en su ritmo de trabajo Estoy cansado jefe En la vida soy muchas cosas y una de ellas es tremendo spammer Así que manténgase atentos al canal para más actualizaciones todos los lunes Como muestra de ello hoy vengo con algunas novedades sobre la adaptación al anime de Sakamoto Days Que ya es oficial y aquí les va todo lo que necesitan saber al respecto Primero el estudio de animación a cargo será TMS Entertainment Con una larga trayectoria en la industria y trabajos como Kanoyo Okari Shimazu Doctor Stone y Detective Conan Su staff incluye miembros muy interesantes como Masaki Watanabe Conocido por la adaptación de Bartender de 2006 en el puesto de director Y el diseño de personajes de Joe Moriyama Quien ha trabajado en infinidad de proyectos como Shingeki, Decknote y Monster Lo interesante es que toda esta información llegó de la mano del trailer que estarán viendo en pantalla Donde aparte de adelantar bastante bien de que irá la serie También se confirma su estreno para el mes de enero de 2025 A diferencia de una de las filtraciones que mencioné la semana pasada Donde aseguraban que saldría este 2024 En dichas filtraciones también se había hecho énfasis de su llegada a la plataforma de Netflix Pero en la información oficial no se menciona nada al respecto Por lo que queda la duda de si esto también es falso O simplemente faltan detalles que aún no han sido revelados Hablando de actualizaciones súper necesarias Les cuento que el pequeño remake de tres episodios de Naruto Sigue siendo una realidad Esto lo sabemos gracias a un leaker bastante confiable Quien reveló que el pasado 21 de mayo se llevó a cabo una reunión Para comentar los resultados financieros más recientes de TV Tokio El canal donde se transmiten la mayoría de series Por supuesto, eso incluye datos que no nos importan Pero sí uno bastante interesante Pues se supone que tienen planificada la emisión de dichos episodios Durante el presente año fiscal Es decir, que el remake tendría que salir a la luz en algún punto Entre este mismo mes y marzo de 2025 como fecha límite Personalmente tiene más sentido que sea este 2024 Considerando que dichos episodios son para celebrar El aniversario número 20 de la franquicia animada Y ya están más que retrasados al respecto Pero la verdad es que con este proyecto La organización ha sido todo un caos Por lo que para este punto nada es seguro Ya no hijo, no te creo Si eso les parece impresionante Prepárense porque Shumax 1 Valkyrie Regresará con una nueva historia spin-off este mismo mes La información fue recopilada por el confiable manga Mogura Quien reveló que la franquicia arrancará un nuevo manga Titulado Shumax 1 Valkyrie Kimden Kamigami no Apocalypse Cuyo estreno está fijado para el próximo 24 de junio Lo interesante es que más que un spin-off Esta historia será un recuento de muchos de los sucesos Que hemos visto en la trama principal Pero ahora bajo la perspectiva de los dioses Otro detalle importante es que esta también se publicará En la revista Comic Seno Lo que significa que todas las actualizaciones llegarán Una vez al mes Oh my god Esto va a ser épico papus Para variar quiero despedir este video Con una pequeña polémica Y es que las redes estallaron con nuevas críticas Hacia la cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba Curiosamente todo empezó con el estreno Del tercer episodio que Como los dos primeros de la temporada Incluye sus buenas dosis de relleno El problema fue precisamente La cantidad exagerada que metieron Al punto en que el episodio solo adaptó Una página y media de material canon Para que se den una idea Un episodio promedio suele narrar De dos a máximo Un capítulo de manga Por lo que tal cantidad de relleno Resulta en una equivalencia absurda Este tema desató su propio debate En las redes sociales Pues aunque muchos apreciamos Que estén expandiendo el material original Con recursos interesantes Y un poco de profundización extra A los personajes Muchos otros seguidores consideran Que a Yufu Table se le está pasando Un poco la mano Y que lo mejor que podrían hacer Es aferrarse al manga Y avanzar adecuadamente Con la historia principal Lo peor es que se nota Que simplemente lo están alargando Para cumplir con el calendario Típico de una temporada Cosa que no gusta a los fanáticos En muchos otros casos El relleno se justifica Cuando el manga está en emisión Al mismo tiempo que la serie Pero también sabemos Que este no es el caso En lo personal No me gustan los rellenos Porque se suelen sentir muy vacíos Pero curiosamente El de Kimexus Resulta muy disfrutable Por supuesto También entiendo A los que están en contra Así que no duden En comentar allá abajo Que opinan al respecto Y bueno mi gente Eso ha sido todo por este video Sin más Yo soy Dari Nos vemos